Mi nombre es José Ignacio Rodríguez, soy médico pediatra y para cuando todo esto ocurrió el año 2003, yo era uno de los staff residentes de la Unidad de Cuidado Intensivo. No puede ser que esto quede aquí en nada, de alguna manera, todo este esfuerzo que estamos haciendo, todo lo que hemos rezado para que, bueno, para que se vaya al cielo, sí, genial que se vaya al cielo, pero yo lo quería aquí. Llegamos a la clínica, yo vi a mi hija que estaba abrazada a mi consuegro, lloraba, y yo dije, bueno, aquí ya pasó lo peor ya. Ahí sentí una desesperación de imaginarme de que pudiera morir en definitiva. Susana, la madre de José Ignacio, me preguntó en un momento, ¿José Ignacio estaba muerto? Y le dije que sí. Con José Ignacio creo que todos los que estábamos ahí hicimos lo que técnicamente éramos capaces. Hubo algo que no hicimos nosotros. Susana y Javier aguardaban felices la llegada de su segundo hijo. Pero en aquel verano de 2003, una noticia cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Fuimos con Javier a una ecografía y apareció el doctor y nos dice, aquí hay algo que no viene bien, esta guagua puede que venga con una hernia intestinal, que es en el fondo los intestinos afuera. El médico nos contó que la parada abdominal de José Ignacio todavía no se cerraba. Estaba mi mamá esperándonos. Me acuerdo que me abracé con ella y, bueno, y nos dijo, encomiéntese a don Álvaro. Yo había tenido una operación antes y me había acompañado don Álvaro siempre. Yo lo sentí a mi lado. Lo sentí siempre, tan cercano. Yo sabía que nos iba a dar una señal. Yo, además, a don Álvaro tampoco lo conocía mucho. O sea, para mí era, ya, bueno, si mi mamá me dice será porque sabe. Y empezaron encomendando a don Álvaro. Él nació el 10 de julio del año 2003. El 12 de julio del 2003 lo operan para poder cerrarle esta pared abdominal. Y él entró en una crisis impresionante en esa operación. Los doctores no pudieron ver bien, ordenar bien sus cosas en el estómago. Tuvieron que cerrar rápidamente, qué sé yo. Y eso provocó que el corazón se descompensara brutalmente. Dentro de la evaluación cardiológica nos encontramos que efectivamente, además, tenía una cardiopatía congénita, que era una forma relativamente severa de tetralogía de Fallot. Su corazón fallaba. No proporcionaba oxígeno a sus órganos vitales. El cerebro se dañaba progresivamente. A pesar de su corta edad y poco peso, debía ser operado de urgencia. La respuesta a la cirugía de José Ignacio fue relativamente buena. Salió muy bien la operación. Había que esperar 48 horas para que estuviéramos seguros de que la recuperación era buena. Uno se llena de felicidad y dice, bueno, todo va bien. O sea, de verdad que jamás pensamos que podía pasar algo. Él no había tenido problemas, pero ese día, el día sábado, debe haber sido alrededor de la una de la tarde. Estaba pasando la visita con la doctora Frangini, que era quien estaba de turno. Y José Ignacio cayó en una disminución grave de los latidos cardíacos y finalmente en un paro cardíaco. Estábamos en la casa de mi suegro y a las dos y media de la tarde, por ahí, nos llaman por teléfono. Y cuando nos llaman, nos dicen que por favor no fuéramos a la clínica, que José Ignacio no estaba bien. Susana entra al lugar de donde estaba el niño. La doctora aparece, me dice, bueno, la verdad es que no está bien, lo estamos reanimando. Y sale llorando y me dice, se está muriendo. Ese momento, la verdad que fue perder la noción de mi cuerpo. Yo no tengo idea, sé que me abracé a mi suegro, le dije que se estaba muriendo. Y mentalmente rezaba la estampita mientras me mantenía abrazada con mi suegro. La veía ella rezando de una manera impresionante, porque era con una fe y un fervor tan increíble. A la familia de la Susana, sentarme con la Susana en una esquina de esas a la espera, rezando y rezando la estampita. Y continuábamos las maniobras de reanimación cardíaca en forma sostenida, sin suspenderlas. A los 30 minutos, sencillamente veíamos que no había mejoría. Comenzamos a disminuir el ritmo de las maniobras. Y sin mediar explicación, el corazón de José Ignacio retomó ritmo. Progresivamente y en forma sostenida. Y ahora lo tienen con ustedes y con nosotros. En poco tiempo le repusimos más de una vez el volumen de sangre total que él tenía. Un niño que hace un paro cardíaco de mucho menos tiempo, la verdad, que con frecuencia puede quedar con un daño neurológico profundo que le limite muchísimo su desarrollo. Él no debería caminar, él no debería correr, él no debería saltar. Todo en él es un milagro. José Ignacio era y es uno más del curso. Porque él tiene muchas capacidades auditivas y de retención visual. Me pregunto por qué. ¿Por qué fuimos privilegiados? Me lo pregunto todos los días. No se me puede olvidar. O sea, nuestra casa forma parte de nuestra vida, don Álvaro. De hecho, por eso es que nuestro hijo menor se llama Álvaro. En agradecimiento a él. Soy una persona que tiene una relación inestable con la fe. No sé cómo decirlo. Tengo una puerta abierta permanente. Tal vez esta es una mayor apertura de esa puerta. Tengo una puerta abierta. ¡Suscríbete!